Bueno, usted nos comentaba que están sufriendo con el tema de la sequía acá. Primero, en el tema técnico, ¿qué es lo que le han dicho, digamos, las personas que ustedes les han encomendado estudios? ¿Qué es lo que está sucediendo en el fondo? ¿Cuántas son las personas afectadas? ¿Y qué es lo que hace la municipalidad, digamos, con los escasos recursos que posee para poder ayudar a estas personas? Bueno, nosotros tenemos hoy día alrededor de 100 familias de nuestra comuna de los sectores precordilleranos que hasta hace cuatro años atrás se abastecían con sus norias, con sus pozos. Según la parte técnica, después del terremoto, estas napas ya no escurren suficiente y no se puede recuperar las norias. Por lo tanto, hoy día tenemos un problema que de los 345 días del año, 365 días del año, todos los días tenemos que despachar agua potable a diferentes sectores de nuestra comuna. Eso, tenemos un solo camión aljibe, más de 100 familias de diferentes sectores de nuestra comuna que tenemos que llenarle incluso, los propios pozos llenarles con agua del mismo camión aljibe. Y lamentablemente, estamos absolutamente desprotegidos, el camión se nos echa a perder y de frentón esta gente no tiene el servicio básico que es el consumo básico que es el agua potable. Por lo tanto, hoy día hacer un llamado urgente a las autoridades nacionales, regionales, porque se han creado miles de comisiones. La última comisión fue la comisión híbrica y lamentablemente nunca se han acercado ni el intendente, ni la gobernación, ni nadie, ninguna autoridad a decirnos cuál es el verdadero problema, a cuántas personas hoy día tienen esta escasez híbrica y cómo podemos ayudarles. Por lo tanto, hacer un llamado, un grito de desesperación, que efectivamente esta gente hoy día, tenemos más de 100 familias que perfectamente pueden quedar sin el suministro básico si efectivamente este camión se echa a perder o la municipalidad no tiene los recursos para seguir comprando lo que es el agua. Entonces, bueno, alcalde, que cuando se decreta zona de, digamos, con problemas hídricos, se le entregan recursos, digamos, al municipio para que de alguna manera logre paliar esto. ¿Usted sabe o tiene claridad de cuántos son esos recursos? ¿Les han llegado a ustedes estos recursos? Bueno, yo voy a completar dos años de alcalde, nunca nos han mandado recursos adicionales por el tema de escasez híbrica. Generalmente dan como zona de emergencia al secano costero, pero toda la precordillera nunca queda con este rótulo de emergencia. Por lo tanto, lamentablemente, nunca hemos recibido ningún aporte adicional por el tema de la escasez híbrica. Y es muy curioso, porque yo cada vez que hablo con las autoridades me dicen pero ¿cómo es posible que en la mitad del mes de octubre ustedes no tengan recuperación de sus norias si tuvimos un invierno tan lluvioso? Y la explicación pasa, porque hoy día todavía estamos viviendo las consecuencias del terremoto de hace cuatro años atrás y lamentablemente nadie, ninguna autoridad, por muchas puertas que uno toca, se ha acercado a decirnos cómo poder solucionar este drama que hoy día están viviendo muchos vecinos de nuestra comuna de Pelar.